muy buena gente que tal estáis bueno hoy toca una partida random con la silenciosa mi personaje preferido hemos cogido la bendición y vamos a intentar hacer una dos y tres y hacer este caminito por aquí así podemos empalmar estos dos élites aquí hacer el elite del demonio el cabroncete del demonio y por aquí y luego ya curarnos y tenemos ogueritas tenemos un poco de todo a ver si sale ese plan y obviamente vamos a pasar podemos pasar por la tienda si podemos pasar por la tienda porque es lo mismo son dos luchas igual y mejor por la tienda porque aquí si cogemos este camino tenemos tres interrogantes y la lucha lo sustituimos con un interrogante así que en principio es mejor camino vale aquí tenemos aventajar esto no es full élites ni nada ni corazón partido simplemente partida en random ascensión 20 ya está vale ya tenemos esto que lo cogemos seguro y tenemos esto que lo cogemos seguro mira podemos mejorar mejoramos esta madre mía como está saliendo todo lucha no por favor bolet ue como está saliendo no me lo creo ni yo ni tú ni nadie ahora si es el demonio vamos sería bueno demasiado pedido no ya jude jude nido de aguja siada embotellada vale perfecto que va que va no me quejo para nada para para nada muy bien muy bien ahora viene aquí el demonio y nos mata vale vamos a hacer eso ahí nos quita un dato pero bueno vamos a hacer que no que sea una de placas vamos a quitar otra de placas vamos a hacer una de placas vamos a mover placa placa No quiero nada de eso Solo nos queda nueve placas Joder, una tontería final Al menos este muere Y nos quita la última placa Una pena, pero bueno No quiero nada Oye, soy tonto No sé para qué uso los tres de defender De verdad Mira, es que me hubiera ido bien El defender ese No me he acordado que tenía la Lo de mantener las cartas Vale, ahora tenemos un buen mazo Ya de base, tenemos un buen mazo Ahora nos falta o eneno Para hacer daño Que así salga bien Veneno para combinar Vamos a descartarnos esta Vale, pues defendemos Un poquito Y el ataque Si ultimamos veneno Esta lucha estaría más Más que pasada o al menos Estaríamos solo contra uno Dios, esto es nudo Dios, esto es nudo No sé si lo Si es muteado el El micro A tiempo Ya vas tú que al final nos gana Ya vas tú que al final nos gana Ya vas tú que al final nos gana El Hada Que no me gustaría No, por favor Dos ataques Dos Bueno Vale, me conformo porque defendemos todo Ah, bueno Ahora nos vamos a robar Bueno Defendemos todo también el siguiente turno Mira esta mano Madre de Dios Si no hubiera retenido las cartas Estaría muerto Literal Si no tiramos el poder de retener Estaríamos más que muertos Vale Crean Que no hacemos nada Y vamos a coger esta Que me gusta Vamos a ir por aquí Vale No Vale Esa por ahí Con esto defendemos todo Ok Pues tiramos Esta Y una ventaja Para el siguiente turno Vale Esta lucha En principio No me tendría que preocupar mucho Por una más Tenemos aquí 12 de bloqueo Vamos a quedar con estas dos Porque hay que hacerle daño Vale Morir Morir no muere Con esto Defendemos todo Necesitamos veneno Este mazo con veneno Cambia mucho la cosa Vale Aguantamos la primera hostia No podemos sacarnos ningún Uno de esto Mira Veneno No es la mejor carta de veneno Pero es veneno Mira Tenemos catalizador Mira O tenemos frasco Hostia Hostia Que dilema Que dilema Es que creo que catalizador Hay que cogerlo Que pena No puedo coger A dos cositas Vale Descansamos Vamos a ir por aquí Bien Perfecto Otra reliquia Con esto defiendo todo Y aventajar Ahora Nos hacen daño Pero bueno Lo bueno es que con el clan La verdad es que va muy bien Los gases Estaría bastante bien Mejorarlos Nos hacemos diez Vale Temos un mazo Bastante decente Bastante, bastante decente La verdad Mira Desviar Me gusta Lo malo es que tenemos que descansar aquí Nos faltaría Nos faltaría Mejorar cartas Vale Gases Hay que tirarlos Si o si Vamos a tirar Aventajar Vamos a tirar Aventajar También Y nos vamos a quedar Con estas dos Vamos a intentar defender este ataque Para ver si podemos Vale Ya defendemos todo Perfecto Perfecto Poco a poco Poco a poco Poco a poco que es Lo bueno De la silenciosa Pocket A pocket Perfecto Vale Vale A desvuelto Vale Así me voy a dejar la puerta abierta Lo aventajamos Un poquito de daño Nos quedamos esa Porque es gratis Vale Eso ahí Está gratis Ya defendemos todo Ha salido muy bien O sea Los Long Gases La verdad es que nos ha ido Muy 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 bien El catalizador Podemos esperar Son 20 Con esto defendemos todo Y nos quitamos también El El Viscoso Un rodillazo Estaría muy bien Así podemos robar cartas extras Vale Vamos a hacer esto Nos quedamos Estas dos Le enviamos Cada copia de 22 La verdad es que no me gusta mucho Me estoy arriesgando muchísimo En En romper este Porque bueno Como ataque en todos Estamos fuera Vale Eso ataca uno Perfecto Perfecto No me atacan dos Coño Que digo Vale Este Debería estar muerto ya Ahí estamos Este está muerto Son siete Este está muerto También Y defendemos aquí Nos pasa solo uno Y esto ya está Madre dios Ha costado Ha costado Ha costado Ha costado Pero lo hemos sacado Lo hemos sacado Vamos a coger mil cortes Vamos a coger anillo Ahora robamos una carta más cada turno Eso se nota Vale Tenemos tres Cuatro Mira Tenemos un camino Por la izquierda Con Cuatro hogueras ¿Era? Una Dos Tres Cuatro Y dos élites Está bastante bien Mil cortes Mejorado Que hacía Hacia dos Vale Vale Bueno Bueno pues daño poco a poco Lo iremos haciendo Los gases Irán bastante bien Contra este Pero Primero vamos a defender Tampoco hay que recibir mucho daño Un juego de pies Sería perfecto Vale Ya podemos poner el evil Que es lo que queremos Ahí estamos Ya solo con uno de estos Defendemos todo Ya ponemos gases Aquí estamos débil también nosotros Será cabrón Vale Tiramos esto Gratis Gratis Este está más que moltea Nos da potenciar un poco más El tema de El tema del veneno Bueno la verdad es que podemos mejorar mucho el mazo todavía Vale Vale Plan 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 Si o no Si Plan Si Un juego de pies Estaría genial Vale Son 7 y 7 14 Por favor No Tío Aquí tenemos unos datos Ah Vale Vale Tampoco ha salido Tampoco ha salido No se porque está ahí tanto lag La verdad no lo entiendo Más o menos pasa uno También lo vendría bien La que por cada carta juguemos Ganamos uno de bloqueo Esa sería bestial Ya defendemos todo Me quedo con estas dos Defendemos Vale Defendemos Está bastante bien Lo bueno es que como metemos tanto Débil Que Ya sabéis que lo hago bastante aposta Me gusta tener Dos cartas mínimo de débil La que ya viene Y otra más Y si puedes El puñetazo La verdad es que está muy bien Pero es que tenemos tres cartas Minimo me gusta dos Vale Estas dos me gusta O esta Más estas dos Pero si tenemos tres Una defensiva Y otra 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 Pues mejor que mejor Vale Capa y espada Puede estar bastante bien Llanto también Uff Es que llanto Nos puede salvar de una buena El llanto La voy a coger La voy a coger Porque nos puede salvar de una buena Pues como es una reliquia A cambio de Si Voy a coger Matrioska Vale Sería bastante bien A esta nos gusta Incluso la bomba Si pudiéramos Comprarla Estaría bien Sería una forma también De acelerar El daño A ver Creo que Boroso Estaría bien Y nos quitamos La maldición Ya está Yo creo que Está Está bastante bien Así Vale Vamos a quedar Con estas dos Y esta lucha Nos ha pasado un poco mal No nos ha pasado un poco mal No tenemos los gases Los tenemos ahora Esto hay que hacerlo Eso ahí Mira Tiro esto aquí Son 10 Son 8 11 Ahí tengo que defender Tengo que defender Para no perder ningún dato Vale Vamos a usar esto Esto es bastante complicado La verdad Porque esto que se suma En fuerza Cada turno Y nosotros somos tan lentos Está bastante chunga la cosa Está muy chunga la cosa Es que no creo que Salgamos de aquí Por favor No Encima no sale ni eso Es que No puedo hacer nada A ver Eso ahí Eso ahí Y este está muerto Vale Ese ahí Tenemos que dar un golpe aquí Para que muera también Muerto 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 Nos pasa poco Y ya está Madre mía Porque tenemos el hada Que si no estaríamos más que fuera Por favor Gracias Y otro elite Pues Al menos ha salido De primeras Son 7 y 7 14 Defendo todo En verdad Puede haber Tiene un golpe ahí Pero bueno Vale A ver Es que es importante Hacer un Ventajar con otro Empalmar uno con otro Uno con otro Vale Vamos a Boroso Y esta Eso Eso ahí Por favor Vale Mira Tiramos llanto P de cero Veneno Y aventajar Vale Ahora ya El catalizador Ya hace bastante Pupida Ya lo podemos Tirar Tranquilamente Guau Que dolor Vamos a hacer así Porque ahora Vale Con este veneno Vale Esta muerto Madre mía Me ha dejado a 3 Joder Rueda Bloqueo Al tercer turno Otro Gase Lo cogemos Estamos Superviviendo Vamos Superviviendo Que diga Transformamos Dos cartas Dos golpes Acribillar Y plaga Y plaga Me dejamos Dos Vale Pues golpe De plaga Está bien Me dejamos Dos ataques Y a ver Que sale aquí Vale Desviar No es mala No es mala No es mala Compra Vale Hay que hacer eso Porque si no Me ha pasado Mucho daño Habíamos perdido Todas Las placas Habíamos perdido Todo Y aquí Vamos a perder Una de placas Pero bueno Tenemos un mazo Ahí decente Pero no No acaba Aventajar Son Trece Veintiocho Son Treinta Y cinco Tenemos que hacer esto Ahora son Diez Dieciocho Ya defendemos Todo Encima No va poniendo Heridas Que joder De verdad Vale Defendemos También Todo Todos Tienen Débil Menos Este Ahora Vale No puedo matar A este Pues nada Hacemos así Defendemos De casi Todo En el siguiente Turno Dos van a Morir Solo nos Pasa Uno Muerto Muerto Solo nos Quedamos Con el Medio Que nos Hace Daño Pero bueno Pero esta Esta lucha Ya está Pasada Madre Dios Hemos Sufrido Eh Uy Tire Estamos Remando Ahí Como Podemos Eh Cada vez que Descartes Una Carta Ganamos Bloqueo Vale Eso es Bastante Bueno Vamos a coger Otro Llanto Y no Podemos O sea Hacemos Este O simplemente Nos Va Venga No Vamos a arriesgar Encima Me arriesgo Es que Tiene Nariz En la Cosa Vale Vamos a tirar A esos Dos O sea Nos quedamos Con nuestros Dos Porque este Sabía yo Que iba a pegar El mamón Son Vale Espérate Porque son 6, 6 12, 18 Son 28 Podemos Hacer Esto Y esto Me da miedo Este de aquí Me da mucho miedo Este Pero vamos a sacar Otra vez Estas Dos Vale Vale Espérate Vamos a pensar Un poco Tenemos Los mil Golpes Si Los mil Cortes Los tenemos Pues Si Tiremos Esto Aquí Son 10 Más 5 16 Más 1 17 Vale Muerto 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 ¿Por qué? Ah vale Porque hacemos 20 Vale Y si Hago aquí 15 Vale Pues 15 Ahí Que también Muere Y nos quedamos Con nuestros Dos Por si acaso Es que me da miedo Este pega fuerte Ahí está Ahí está Esto hay que tirarlo Sí o sí A ver A ver Esto Cuanto baja Ahí estamos Ahí estamos Ahora una taca Perfecto Veneno Acribillamos Y voy a usar Alboroso Me quedo Están Dos Tenemos Trece Más Están Dos Ok Mira Esto hace Falta Ya Sí o Sí Al siguiente Turno Está Muerto Simplemente Con que Defendamos Ya está Vale Perfecto Lo hemos hecho Muy bien Lo hemos jugado Muy bien Esta vez Lo hemos jugado Muy bien Porque esta lucha No es fácil Mira Nos creamos Dos Otros mil Cortes Es que me gustaría Mejorar cartas Tío Es que tenemos Cartas muy buenas Que mejoradas Daría un vuelco Al mazo Que te cagas Porque mejorar Los gases tóxicos Y mejorar Los mil cortes Y mejorar El catalizador Daríamos Una vuelta Al mazo Que no veas Incluso Mejorar Los Los aventajar También Iría muy Muy bien Primero Creo que La mejor Carta Es catalizador De momento Es la que Podemos hacer Daño Y a ver Esta Vale Aventajamos Aventajamos Goroso Lo malo Es que no tenemos Pociones No tenemos Nada Vale Empezamos Quitando Esto Defendemos Todo de sobra Sobradísimo Vale Son 7 7 7 7 14 Ya defendemos Todo de sobra Así que vamos a hacer Daño Este está muerto Ya Vale Vamos a hacer Eso ahí Y ya está Nos quedamos Esta Ay Se la tenía que haber tirado Tío Soy tonto Se la tenía que haber tirado A esta Al menos Este turno estaría Débil Vale No pasa nada Porque no ataca Pero igualmente Estaba mal jugado Lo voy a hacer Me creo que estarán 2 Este está muerto Barrido No pasan 7 Tenemos que empezar A juntar Aventajar Pega otra vez Eso no Es que no Da 3 De bloqueo Tío Es que De verdad Creo que eso voy a hacer Ya Más daño Que nos pasa Ahora no creo que ataque Vale Perfecto Ataca Vale Aventajar Para el siguiente turno Vamos a ir un poquito A por ella Tenemos que sobrevivir A este ataque Vale Sobrevivir Sobrevivimos Vale Perfecto Bueno Hemos podido Hemos podido Hemos podido A ver que Una Una reliquia No sería bien ¿Eh? Hostia Tiempo A la imagen Tiempo A la imagen Tiempo Buah ¿Qué hago? Aquí Creo que Tiempo A la Creo que Podemos sacar Más provecho Pirámide Es que No se vea Falta Falta Una Uno más De mana Vamos a coger Pirámide Pero Porque tenemos Esta Justamente Porque Tengo tiempo Vale Pero Uno de De mana Hubiera preferido Vale Vamos a ir por esta tienda Tenemos un buen mazo Si Lo que pasa Es que Tenemos un mazo Lento Más lento De lo normal Y Estos Tres De base Es que Hacen Mucho Daño Ha hecho una tontería Como un piano de grande Los planes bien fundados no valen para nada Si tenemos la pirámide Vale, descendemos de 15 Quitamos esta Ya descendemos de 15 La verdad es que Con la pirámide Vamos a ir bastante bien Fantasma, genial Terror Lanzamiento Lanzamiento está bien porque activa la venda Vamos a coger Obviamente vamos a ir por apoteosis Venga, venga Nada Nada Y nada Cogemos esa Y cogemos esa Vale La ventaja la cogemos seguro Me voy a quitar Eh Me voy a quitar Los planes bien fundados Que no valen para nada Y otro barrido Ah, no puedo cogerlo Pues cogemos eso Vale Mejor a todas tus cartas Nos podemos curarnos Como me gustaría mejorar todo Eh Dios Pero no podemos hacer eso Es una pena Pero Me gustaría mucho 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 Una apoteosis Tío Qué pena Que no haya salida Apoteosis Qué asco Uno Dos Tres Esto Esto por aquí Bueno No hace falta Ni tirarlo En verdad Es el mejor Enseñando Un Ve Tres 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 Gracias. Vale, gases tóxicos. Vamos a tirar esto. Me guardo la pureza, aunque creo que no debería. Vale, son setenta y cinco. Ahora estoy haciendo todo. Vale, me quedo estas cuatro. Y en las siguientes... Vale, nos rompemos. Solo pega uno, así que perfecto. Veneno ahí. Con esto y esto defendemos todo. Así que vamos a tirarle... No, no, me quito los viscosos. Así que tenemos cinco cartas. Vale. Aquí viene por ahí. Ok. Ok. Vamos a usar todo. Acribillamos ahí. A ver si ya está muerto. Vale. Así que ya está muerto. Este se divide. Ok. Vamos a hacer catalizador ya ahí. Y con eso ahí. Y esto. No. Y estas dos ya mueren. La pirámide. La pirámide la verdad es que ha ido bastante, bastante bien, eh. Nos ha venido bastante, bastante bien. El reloj de bolsillo eso es muy bueno. Más veneno. Creo que nos molesta. Tenemos muchas cartas, eso sí que es verdad Pero bueno Luego hay muchas cartas que cuestan cero Que cuesta Un poco de maná Tenemos un poquito de daño Tenemos tinta en jibre también por ahí Vamos a tirar una de estas Esto gratis Eso por ahí Eso por ahí Son 6 y 6, 12 Más 5, 17 Ya defendemos todo Vale Aquí no se hubiera ido bien Ay, casi El tiempo ahora Hubiera ido genial Vamos a usar esto No quiero esta Son 22 Tenemos que usar uno de esta Y otra de esta Vale Nos quedamos por aquí Ahora pondremos mil golpes Mil cortes Vale, eso lo pega a este Ok Ese está muerto Vale, eso ahí Estoy dividiendo un poco El daño Que hacemos Son 8, 8, 16 Ya defendemos todo Ok Este va a revivir Ese es el que más me preocupa ahora Porque va a empezar Porque va a empezar Con 0 veneno Y con 30 de vida Tenemos que ir a por este Vale, perfecto Oye Muy bien la lucha Muy bien, muy bien Me gusta Los desviar nunca sobran Eso nunca sobra Y aquí Vamos a mejorar Primero Los poderes Porque si nos sale Antes que No podemos ir Por la tienda Vamos a por el Buah Buah, buah Este no me gusta nada Son 9, 9, 18 Vale Tenemos uno intangible Que la verdad es que Nos va a salvar Bueno Joder Madre dios Madre dios Cuanto daño hay aquí Yo creo que aquí Ni me lo pienso Tiro de esto Voy a poner el veneno A esta Voy a poner el veneno A esta Voy a poner el veneno Joder, tío Tiene que haber atacado A uno de estos dos Vale Tiempo Bala Esto 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 Vale Creo que es necesario Tirar esto Poner débil Son 20 Vamos a calcular Que tenemos 60 De daño Bueno Me he equivocado En turno anterior Tenía que haber Atacado a uno De A uno De De esos Me sigue Haciendo daño Sigue atacando Joder Me sigue pasando daño Sigue atacando Tío ¿En serio? ¿Qué pasa? Ahora no puede ser Que siga atacando No Sigue atacando Joder Lo de esta chica Es muy fuerte Y sigue Madre de Dios Nunca he visto A esta tía Atacar tantas veces Seguida La verdad Nunca Buf Almohada No viene Vamos Eso no lo quiero Vale A ver Explota Este Y este Y atacan Tres Muy bien Aquí nos pasa Un montón De años Este Muere No pasa Daño Todavía Son 13 21 Defendemos todo Hay que comprar Ya Al final esta no estoy sacando partido Pensaba que le iba a sacar más Pero no Pero no estoy sacando nada de partido Vale Continuamos Desviar Ahora con la almohada La verdad es que se nota mucho La almohada Vale Estas 4 Y estas 4 no las puedo quedar Perfectamente Vamos remando Todo el rato Y no entiendo Como puede ser Que sigamos vivo Son 22 de daño Ya defiendo todo Son 10 Son 22 También de daño Ya defiendo todo de sobra Vale Ahí estamos Esto lo quería Eso también lo querría Defiendo todo Sin gastar mana Se puede tirar esto fácilmente Vale Defiendo todo Perfecto Justo Eso es un terreno de gratis Que ganamos Aquí se que nos pasa daño No mucho Pero bueno Vale Aventaja Aventaja Vamos a hacer Esto aquí Y no puede ser verdad No puede ser verdad Adivinad chicos Un momento Vale Y ya está El mando O sea El ratón Como no Como no A ver Defendemos 10 Más 12 Son 22 No estoy defiendo todo Vamos a poner el veneno A saco Y el catalizador Lo matará ahora Vale Vale Esa me gusta Esa me gusta Pillamos esta Descartad tres cartas Son nueve de bloqueo gratis Pero no Vamos con la trope de vida Sé que Sobrepasamos La vida curada Pero bueno A ver el tío este 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 tío No debería ser Bueno No voy a decir nada Pero bueno Ya nos pega No vas a hacer nada de defensa Tío Es que de verdad Es que lo mío no No tenía remedio Lo voy a dejar así Ahora podemos jugar Cuatro cartas Vale No nos pega de mucho Defendemos Todo ya Más bien Así que Boroso Para guardar Eso Y ventajar Ay mierda Tiene que haber jugado preparado Tío De verdad Me tengo que concentrar Más Me tengo que concentrar Más Menos mal Que no Vamos a perder La partida Por ese fallo Vale 82 Ahora Con que me dedique A defender Todo el rato 82 por turno Está bastante bien De daño Lo voy a dejar así Pasar poco daño Vale Pero ahora puedo jugar Tres cartas Una Dos Y tres Más no puedo hacer Vale No ataca Así que vamos a jugar Y ya estaría muerta Ay no Que se cura Hija de puta No me acordaba Que se curaba Tío Cabrona Me he equivocado De monstruo Tío Vale Vamos a quitarnos Esto Ah tío No sé Donde tengo Y la cabeza De verdad No sé Donde tengo La cabeza Está claro Que no estoy Nada centrado Oye Oye Vale, Dios 24, vale Joder, cuántos viscosos tenemos, tío De verdad ¿Estamos muertos? Sí, tío, joder Me ha ido mal, qué mal, qué mal, qué mal he jugado Qué mal Y ahora podéis poner en el comentario Ha jugado muy mal Muy mal, no sé Podríamos haber ganado Seguro, seguro, seguro Bueno, más o menos espero que os haya entretenido En las partidas random Ya sabéis que un like o un comentario Se agradece muchísimo, es totalmente gratis Si no estás suscrito al canal Te invito a que te suscribas Y para que veas más face como esta partida También si queréis comprar alguna cosita por internet Alguna key Tenéis Instant Gaming Que es una tienda que tiene muy buenos precios Y si compras alguna cosa con mi enlace Pues se agradece muchísimo Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo Muchas gracias Y hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!